Bajo la sombra de un árbol De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos Estaban todos presentes, todos los que yo más quiero Como si el tiempo se abriese dejando ver sus misterios No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de darse al viento, son libres de la palabra Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo Es lindo andar por el mundo, amar y sufrir olvidos Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio El cielo bajo una nube pintada de oro encendido Entonces mis pensamientos cayeron encima mío Cuando me volví hacia el cielo la nube ya se había ido No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia Y al tiempo de los colores volvés cuantas veces puedas Y a tu corazón bordarlo con hilos de transparencia No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de darse al viento, son libres de la palabra Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo Es lindo andar por el mundo, amar y sufrir olvidos Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio